...y el G77 más China, respectivamente. Señor Presidente, el bloqueo impuesto contra Cuba por Estados Unidos representa el sistema de sanciones unilaterales más injustos, severo y prolongado que haya sido aplicado contra países algunos en la historia moderna, con un inconservable costo humano para la población cubana. Representa, además, una flagrante violación de los principios del respeto a la soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de los Estados, al derecho de autodeterminación y al desarrollo de los pueblos. El brutal bloqueo contra Cuba ha pretendido fundamentalmente doblegar la firme determinación del pueblo cubano de construir una patria libre y soberana. El sistema de sanciones económicas contra Cuba incluye, además del bloqueo económico, comercial y financiero, un conjunto de sucesivas prohibiciones y medidas coercitivas unilaterales que se han acumulado durante más de 50 años, afectando al hermano pueblo cubano y provocando daños económicos que alcanzan la cifra de 833.755 millones de dólares. Las sanciones afectan, además, a cualquier entidad o país que pretenda mantener, como el nuestro, relaciones fraternales de cooperación en el ámbito económico, tecnológico, comercial o financiero con la hermana República de Cuba. El bloqueo contra Cuba ha pretendido así, no solamente afectar el desarrollo de su pueblo, sino aislarla. La votación de hoy, donde seguramente se adoptará esta resolución en el seno de este órgano de las Naciones Unidas, confirma una vez más que no sólo que Estados Unidos ha fracasado en su intento de aislar a Cuba, sino que la que está absolutamente aislada en el desarrollo de esta política de sanciones es la propia administración estadounidense. La aprobación de esta resolución, por otra parte, será un claro y firme mensaje a los Estados Unidos, no sólo para poner fin al bloqueo económico impuesto contra Cuba, sino para que estos cesen en su práctica extendida de pretender ser el policía del mundo e imponer la extraterritorialidad de sus propias decisiones o visiones políticas y económicas al resto del mundo, violentando así el derecho internacional y el respeto a la soberanía del resto de los países. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba son repudiables por ser absolutamente ilegales en el marco del derecho internacional y por constituir medidas punitivas que muchas veces Estados Unidos impone para responder a presiones e intereses de visiones extremistas dentro de su propio sistema político. Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela valora el clima de diálogo que ha conducido al restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de la República de Cuba y de los Estados Unidos de América, así como resaltamos el reconocimiento que hiciese el propio Presidente Barack Obama de que la política de sanciones ha sido un fracaso de los sucesivos gobiernos norteamericanos durante más de 50 años. Nosotros quisiéramos agregar que no sólo ha sido un fracaso de la política de sanciones norteamericanas, sino que es una extraordinaria victoria política y moral de la resistencia y la firmeza del pueblo cubano. Queremos asimismo insistir que si el gobierno norteamericano pretende mantener relaciones de cooperación y amistad con el resto de los países del mundo y especialmente con nuestra región de América Latina y el Caribe, debe dejar de interferir en nuestros asuntos internos, dejar de imponer sanciones como lo ha hecho durante 50 años contra la hermana República de Cuba y lo hace ahora contra la República Bolivariana de Venezuela y cesar en la pretensión de imponer la extraterritorialidad de sus propias visiones políticas y económicas. Nuestras relaciones deben basarse en el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de nuestros pueblos. Señor Presidente, quisiéramos que la aprobación de esta resolución en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea a la vez un instrumento de la razón y de la vigencia del Estado de Derecho Internacional que coadyuve a que el Congreso estadounidense derogue todas aquellas medidas coercitivas vinculadas al bloqueo económico contra Cuba tales como la Ley para la Democracia Cubana en 1992 y la Ley para la Solidaridad Democrática en 1996 y que se entienda de manera clara que este órgano legislativo nacional norteamericano no tiene facultades para legislar en contra del mundo. La República Bolivariana Venezuela votará a favor de esta resolución con la convicción y determinación de que el bloqueo contra Cuba ha sido una inmensa injusticia e ilegalidad que debe cesar de una vez por todas. Para finalizar, quisiéramos saludar la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba compañero Bruno Rodríguez y por su intermedio enviar un mensaje profundamente chavista y bolivariano a todo el pueblo cubano, martiano al Comandante Fidel Castro y al Presidente Raúl Castro un mensaje de solidaridad, reconocimiento, fraternidad y amistad seguro de que la victoria nos pertenece. Venceremos. Gracias, señor Presidente.